Mi alma estaba rota y herida Pero tu gracia la restauró Manos vacías que tú llenaste Soy libre en ti, soy libre en ti Su libre gracia del Señor Que a un peclador salvó No hicieron más Soy peor yo Perdido en el gallo Ahora puedo ver Hoy puedo ver sus ojos y amor Que tratado fue Para darnos tu salvación No me juzgas por mis fracasos Tú me aceptas tal como vos Toma mi vida como vasija Para mostrar tu gloria en mí Dime gracia del Señor Que a un peclador salvó Fui ciego más Hoy veo yo Perdido en el gallo Ahora puedo ver Hoy puedo ver sus ojos y amor Quebrantado fue Para darnos tu salvación No me juzgas por mis fracasos No me juzgas por mis fracasos No me juzgas por mis fracasos No me juzgas por mis fracasos